Bebé, de tu fuente, me vine a saciar, Señor, en aguas cristalinas, inunda-me de tu amor. Me vacié de mí, de mi yo, lléname espíritu de Dios. Yo quiero estar contigo y conocerte, probar de tu poder. Me vacié de mí, de mi yo, lléname espíritu de Dios. Yo quiero estar contigo y conocerte, probar de tu poder. Yo sé que me escudriñas, conoces mi corazón. Y aún durante el sueño, me guardas, mi Señor. Me vacié de mí, de mi yo, lléname espíritu de Dios. Yo quiero estar contigo y conocerte, probar de tu poder. Me vacié de mí, de mi yo, lléname espíritu de Dios. Yo quiero estar contigo y conocerte, probar de tu poder.